Te saludo a ti, noble y creciente Parroquia El Eno, en tu vigésimo sexto aniversario de parroquialización. Tierra hermosa, llena de encantos, turísticos, religiosos, culturales y agroproductivos. Bajo tu cielo viven hombres y mujeres, luchadores y luchadoras, con el pensamiento firme de verte cada día más grande y valerosa. Te hemos cumplido con obras de asfalto, apertura y lastrado de vías, atención a grupos prioritarios y proyectos agroproductivos. Nuestro compromiso es de seguir trabajando por ti, Parroquia El Eno, lo oro en tus fiestas patronales. Gobierno Provincial de Sucumbíos, Administración 2014-2019, Guido Vargas Ocaña, Prefecto, María Jaramillo, Viceprefecta.